Arrancamos con las noticias y hablamos en este caso de la Inspección Técnica e Inspección Ocular que han realizado especialistas de la Universidad Nacional de Tucumán, puntualmente el Secretario de Planeamiento de nuestra casa, en los espacios en donde futuramente se podrían instalar los comedores universitarios. En este caso fue el turno de la Facultad de Filosofía y Letras. Allí realizaron la inspección y un relevamiento en el aula bar. Arquitectos y técnicos de la UNT realizaron el pasado martes 15 de octubre un relevamiento técnico en el aula bar de la Facultad de Filosofía y Letras. El Secretario de Planeamiento, Obras y Servicios de nuestra casa, Carlos Prieto, acompañado por el Consejero Superior del Estamento no Docente, Ángel Morales, realizaron un relevamiento ocular de las condiciones edilicias, técnicas y de infraestructura con el objetivo de diseñar un proyecto que se adecue a las necesidades de los estudiantes. Según adelantó Prieto, el aula bar, espacio elegido para instalar el comedor, se encuentra en óptimas condiciones, aunque todavía resta elaborar un informe minucioso con las precisiones necesarias para instalar el servicio. Se va a hacer un relevamiento en la parte técnica, que seguramente eso incluirá algunas reparaciones del aula. Y bueno, eso hoy empieza el arquitecto Prieto en este momento a trabajar para ver si se lo va a hacer por administración o se contrata la gente para que se hagan las remuneraciones necesarias para que pueda seguir funcionando. Bueno, es una visita técnica, la cual se vino a hacer un diagnóstico del edificio que puede ser un comedor. Y digo, puede ser, estamos justamente haciendo un diagnóstico. En principio parece que sí, que podría ser, pero que va a llevarse un tiempo para ponerlo en proyecto ejecutivo esto. La decisión la tenemos que tomar ya en el estudio. Vamos a pasar todo lo que hemos hecho en el relevamiento a un planteo de un proyecto o un anteproyecto, mejor dicho, ya un poco más avanzado. Ya hace más de dos años que veníamos pensando en los comedores universitarios. Lo que pasa es que hubo ciertas situaciones de emergencia, caídas de techos y demás de edificios que tienen muchos años de ser construidos. Hay edificios que tienen universidad que están construidas en el año 1909, que tienen valor patrimonial incluso, que hay que respetarlos. Eso significa todo un sistema de prioridades.